Dentro del proyecto Puente de Esperanza se han realizado cerca de 30 encuentros de migrantes con sus familias, en Veracruz. En tanto, dentro de la caravana de madres migrantes desaparecidos han sido más de 270 casos dentro de un periodo de 13 años. Rubén Figueroa, del Movimiento Mesoamericano de Migrantes, dijo, justo dentro del proyecto Puente de Esperanza que es volver a reencontrar a migrantes con sus familias, migrantes que ya residen en México y que por alguna razón perdieron comunicación o se separaron. Son cerca de 30 familias, a través de los acercamientos que se tienen con los países de Centroamérica es como se logra brindar el apoyo para que puedan darse esos encuentros entre los migrantes y sus familias. En las caravanas visitan albergues y sitios en donde se concentren los migrantes, donde las madres muestran las fotografías de sus hijos que los lleve a encontrarlos. En otros casos, ha sido por redes sociales como los migrantes logran tener contacto con sus familias y es que deciden retornar. Viajan 26 abuelos zacatecanos a EU para ver a sus hijos migrantes el pasado 11 de julio. 26 abuelos de 60 años de edad viajaron durante más 40 horas en autobús desde Zacatecas hasta Chicago, Estados Unidos, para reencontrarse con sus hijos migrantes que dejaron de ver por décadas. El migrante Oscar Murillo se dice arrepentido por no haber dedicado más tiempo a su padre cuando fue joven, pero dice que nunca es tarde, y esta es una de las pruebas, una oportunidad para demostrarle cuánto lo ama. Entre lágrimas y una gran emoción llegó el reencuentro en la casa del migrante zacatecano en Chicago, después de años por fin se conocieron abuelos y nietos. Inés Torres, madre de migrantes, dijo que se siente feliz de abrazar a sus hijos, deseaba mucho ese momento, les dio gracias a todos que los apoyaron. Los hermanos Abitia, originarios de Calera, Zacatecas, tenían 23 y 18 años sin ver a sus padres, con información de Graciela Gómez LSH.